¡Está Twitter! Bien, empezamos con esta nota. Dan dice A Labraña no le queda mucho tiempo de vida y lo sabe. Bueno, esto yo la verdad lo estoy desconociendo, esto es lo que dice Dan. Por eso decidió reivindicarse con los libros de historia contando la verdad a pesar de tener las manos manchadas con sangre. Labraña tiene cáncer y hoy protagoniza el mayor arco de redención de la historia argentina. Veamos esta entrevista que tuvo ayer Feynman, Cole, Tata Joffre y Labraña. Escuchemos. Conscientes que sembraron de sangre este país, ¿no? Yo absolutamente me autocritico. Si no, no estaría sentado acá. Si no, no estaría defendiendo las fuerzas del cielo. Conscientes que sembraron de sangre. Bien. Una lástima que era tan corta. La entrevista seguía en la cual le pregunta si usted mató gente. Él dijo, prefiero no contestar esa pregunta. Este estuvo, intervino en una que otra balacera. Después dijo si intervino en un secuestro. Dijo que sí. Cuando comenzó a participar en la organización. Él era parte de la FAP, de la FAR y del ERP. Y luego le preguntaron si había secuestrado, si había matado. Y bueno, si se sentía... Evidentemente está arrepentido. Pero bueno, veamos el tipo de personas que eran, ¿no? Y hablando de estos negocios del 24 de marzo. Auditoría por el pago en la administración de víctimas de los años 70. Detectado irregularidades. Testigos falsificados y pagos duplicados. Justamente, Luis, las que reparan de alguna manera el daño ocasionado. Las que contemplan reparaciones por el daño ocasionado. En la última auditoría que le hicieron al Ministerio de Justicia. Lo que detectaron es inexistencia de control en el otorgamiento de subsidios y indemnizaciones a las personas que fueron o que se presentaron frente al Ministerio de Justicia como justamente víctimas y para ser reparadas. Fíjate lo que dice la auditoría. Es realmente impresionante. Otorgamiento y pago de la ley reparatoria 25.914, que es la que hace referencia a los hijos nacidos en cautiverio, con madres que estaban en cautiverio. Y dice, inexistencia, no falencia, no debilidad, inexistencia de un área que controla y certifique la inexistencia de pagos previos incompatibles con los beneficios de la ley en el proceso de otorgamiento y pagos de los beneficios establecidos por dicha ley. Lo que genera el riesgo de pagos duplicados. Camila, ¿se presentaba gente que no había estado en esa tristísima e indemnizable condición? Bueno, hablé con Cuño Libarona, le pregunté justamente esto. Dicen que están analizando más de 900 expedientes firmados por el último gobierno en el último año. O sea, lleva la firma de Martín Soria y Horacio Petragala. Fíjate lo que dice. Voy a pedir embargos y decomiso de bienes. Son entre 15 y 20 juicios y debe haber muchos más. Estamos readecuando la estrategia. ¿A qué hace referencia? A entre 15 y 20 juicios en los que detectaron que habían bandas, así me dijo Mario Cuño Libarona, bandas falsificadoras de documentos y de testigos para justamente recibir esas indemnizaciones. Lo más grave que dicen es, ya detectamos muchos pagos a expedientes que no aparecen. O sea, apareció un pago a Luis Majul, pero yo me doy vuelta al archivo y no encuentro un expediente respecto de que Luis Majul es víctima o está contemplada en alguna de las seis leyes de reparación de la última dictadura. ¡Maldito Luis Majul! ¿Cómo cobraste? Hay que buscarlo ese Luis Majul que cobró y no hay carpeta, ¿eh? Ya mismo. ¡Sigamos! Me lo perdí, me lo perdí. Estuvo, estuvo bueno, no, sí. Así que, eh... Aguantame un cachito. Vino gente. Acá no se puede desayunar ni tomar. Nada tranquilo. Pasá, pasá, tomá asiento. ¿Por qué trámite venís? A ver. Asignación por hijo. ¿Progresar? Ah, progresar. Ah, a ver, dame, dame, dame. Esto te lo dieron adelante, lo imprimiste vos. Llamaste a ANSES, sacaste turno, te lo dieron para el día de hoy, hiciste toda esta fila, ¿sí? A ver, pasame tu DNI. No hace falta que me lo des, dictámelo. Qué cansado que estoy. A ver, ¿tu nombre? Mirá, no me apareciese en el sistema y aparte no hay mucho sistema, no va tan dando el sistema. ¿Sabés qué? Hacé una cosa. Sacá turno de nuevo por ANSES, fotocopia de esto, fotocopia del DNI, va a hacer toda esta fila de nuevo, acá dos meses volvé de nuevo. Chau. Ché, contame, contame. No, me quedé con ganas de saber. Contame, contame, a ver. ¡Ay, guay! Basado en hechos reales. Sigamos. ¡Epas! Andy Oliver, el Estado, con los jubilados ayer, hoy y siempre. Sabuela, no, ya sé, aportaste toda tu vida y estás más pobre que el chavo, pero con el barril hipotecado. ¿Pero sabés qué? Te vamos a dar un bonito, ¿querés? Contame, mi vida, ¿cómo te llamás? Susana. Susana. No come hoy ni come mañana. Pobrecita, chiste, chiste. Muchacho, ¿no podemos firmar un decretito para agregarle unos mangos? Te vamos a agregar un 12,5% y de 205.000 vas a pasar a cobrar 220.000. Bueno, Susi, eso sí. Para que pase eso, vas a tener que cobrar el bonito y esperar a Julio para que te indexemos. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora te vamos a dejar porque tenemos otros temas. Unos bolón que nos dejaron. Mirá cómo está la policía y las fuerzas armadas. Tremendo. Ay, me da una pena. Chao. ¿Qué pasa, abuela? Bien, bien. Y acá, obviamente, lo interesante de este video de Andy Olivera es que empezaron a decir che, vos antimilex, esto que lo otro, pará la mano, la jubilada, ya lo vienen cagando hace rato, bla, bla, bla. Entonces, en defensa, en defensa de Andy, dice lo siguiente, una aclaración más, dice. El gobierno, acá, el gobierno hoy paga con lo que hay, lo que le dejaron. Podés pensar que este video es antimilex, pero son los conceptos del peluca. Uno, el Estado es una organización criminal, por eso están encapuchados. Dos, el sistema provisional es la mayor estafa piramidal. Así que, podemos decir que es comprensible el video. Lo banco, lo banco. Sigamos. Lo que no enseñan las escuelas, a ver. ¿A cuánta gente mató? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es realmente el video que quería mostrarles. ¿Tar eso? No. No, no, es una pregunta que no, no sé, puede ser que en algún tiroteo haya muerto gente, casi seguro, ¿no es cierto? Escucha muy bajita eso. Es pasado que se me borra y tampoco me gustaría recordarlas. ¿Puso bombas? No, eso no. ¿Secuestró gente? Participé en un secuestro de gente, sí. Ahora que recuerdo, fue un secuestro que secuestraron y recuerdo que yo estaba en un coche para cuidar a otra gente. ¿De qué? ¿De un empresario? Fue un empresario, sí, no me acuerdo quién era, pero yo recién entraba en la organización y fui realmente de chofer a llegar a otra gente que entró en una, no sé, la llevaron a otros coches, entraron en casas y después yo me fui. O sea, son conscientes que sembraron de sangre este país, ¿no? Yo absolutamente me autocritico, si no, no estaría sentado acá. Claro. Si no, no estaría defendiendo, o sea, las fuerzas del cielo, estaría en otra posición. Sí, yo creo que fue un error tremendo, un error tremendo. Fue una guerra, en la guerra los dos bandos se trenzaron, hubo muertos, desaparecidos, parte de la guerra, es, digamos, calavera no chilla. Sí. Eso lo comprendí siempre. De casualidad estoy libre, de casualidad. Bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante escuchar los dichos, la propia gente que participó en esa época tan macabra y como bien dice acá Dan, el gordo Dan, dice, lo que no nos enseñan en las escuelas, piel de gallina. La verdad que terrible. Sigamos. El primer colectivo autónomo en América Latina en Cava, se encuentra en la zona de Núñez, está en periodo de prueba, funciona sin chofer y tiene pocas paradas determinadas. Fijémonos. Bondi sin chofer es el primer colectivo autónomo que se creó en América Latina y está acá, en la ciudad de Buenos Aires. Tiene conocerlo al Parque La Innovación justo al lado de la mejor cancha del mundo. El Bondi tiene lugar para 15 personas, funciona con energía eléctrica y tira 9 horas sin parar. Hace un recorrido de 1.2 kilómetros con 5 paradas. El circuito siempre es el mismo y es súper seguro. Vos vas caminando, parás, el colectivo te detecta con unos sensores, frena y subís. También estuvimos probando las bocinas que tiene. Tiene 3 formas de manejo. Manual, se maneja con un joystick de Xbox. On Demand, le decís a dónde querés que vaya y va. Metro. Frena exclusivamente en las paradas predeterminadas. La idea sería que esta prueba sirva para que al futuro se pueda usar en toda la ciudad. ¿Vos ya lo conocías? Mirá vos lo que se entera uno. Sigamos. Doctor House, indignante. Así se comporta una empleada de ANSES con una ciudadana irrespetuosa y patotero. Esta gente quiero afuera de la ANSES. Fijémonos al video. Acá el cartel dice el siguiente. No al cierre de la ANSES nos están despidiendo. Sin ANSES no hay derecho de la AU, que no me acuerdo en este momento. Asistencia única por hijo. Reincorporación inmediata de los trabajadores despididos. ¿Estás filmando señora? ¿Qué? Dale, filmame. ¿Venés que te dé el legajo? No, no. 988-867 y ANSES Daniel Dragón es mi nombre. Listo. Acá la señora está filmando, compañero. Estás filmando la señora. Ya le di mi legajo y le di mi nombre. Bueno, listo. Te lo doy. No pasa nada. A mí te lo dices que no te lo dices. ¿Tú pensás que somos ñoquis nosotros? ¿Sabés que hay una familia allá de atrás? ¿Sabíamos eso? ¿Pasaste alguna vez por eso? ¿Pasaste alguna vez por eso? Contestame. ¿Pasame? ¿Pasaste alguna vez por eso? Ev, 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 ev. Me estás filmando, amigo. Me estás filmando y saltás. Y vos no saltás. Me estás filmando y vos no saltás. Me estás filmando. Me estás filmando. ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? No, sí. No hay problema. No me hacía nada. No me hacía nadie, amigo. Yo no me hacía nadie. No te equivoques conmigo. No me hacía nadie. Se están yendo en los humos. ¿Quién es? No te equivoques conmigo. Hacé tu labura cuando lo tenés que hacer. No me hacía nadie. No te equivoques conmigo. Unión por la patria, periodo 23-27 Acá está, mirá Y yo pensaba que lo que hacía Era por mera humanidad y nada político Bueno, esto es lo que veíamos En el otro video recién en Infobae Se ubica el puente Báltimo Bueno, ya no está el puente, dice el barco lo chocó Impresionante esa Esta secuencia Ah, qué increíble Bien, sigamos Se despide Cocinar Argentina A la TV Pública En 45 segundos te tiró 3 guiños políticos Después preguntan por qué se deja de mentir Dice acá Basta de propagandas políticas Son los impuestos de los pobres Escuchemos, escuchemos Cocinar Argentina Qué nos dice Cocinar Argentina Se cierra o se va cerrando un ciclo maravilloso Y estamos más que agradecidos Con toda esta hermosa etapa De nuestras vidas Seguramente que nos veremos pronto Y ahora vamos a seguir haciendo el programa Con Tuti A cocinar como siempre A dar servicio A mostrar lo que somos A compartir A darle vuelta de tuerca al asunto Y a incluir Y a incluirnos a todos Gracias por bancar esta Por favor A los queridos y compas Pero creo que estaba bueno Arrancar así Si quieren hacemos un pequeño corte Y arrancamos O si quieren seguimos de una No pasa nada Me puse la del Diego hoy Porque siento que nos acompaña No me pregunten por qué Pero el Diego nos acompaña Vamos un corte Y ya venimos en Cocinar Argentina Se cierra Sigamos 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 por una publicidad Como se nota Que no está financiado Por el mercado Este muchacho Como que le chupo huevo Los patrocinadores Que son los que te tienen Que bancar el programa Puesto que están Los patrocinadores Para poner publicidad Puesto que la gente Te está mirando De esa forma Es buen negocio Poner tu marca En ese programa Que está siendo visto Por tantas personas El flaco este dice ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no sigamos? Ay Dios Bueno La batalla de los memes Recién comienza Escuchemos esto De Félix De Memelord Y Este Mirá El 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 Bueno Se entiende El termo No sé cuánto Siga Las pibas Ay Estuvo re fácil El examen Los pibados Dice Lo que enseñó el profe El examen Lo que me acuerdo Yo soy el león Lugió la vez En medio de la avenida Corrieron todos Sin entender Panic show A plena luz del día Por favor No huyan de mí Yo soy el rey De un mundo Perdido Soy el rey Y te destrozaré Todos los cómplices Son de mi apetito Bien Te acordaste De las partes Más importantes Del examen Gente Con ese último Twitter Nos vamos Nos vamos Nos vamos Acá Apácate Bien Vas a leer Y vamos ¿Qué pasa con esto? No se escucha Ahí está Bien Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.